En el nuevo juego en el Metroid Prime 3, en el Metroid Prime 4. A ver, ajá, 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 sí, sí, sí. No. ¿Otro Metroid? Ay, la piel se me puso chinita. No manches, no pensé que fueran a ser otro Metroid 2D. Metroid 2D. Otro nuevo, Metroid 5. Después del Metroid Fusion. No mames. Metroid 5. Es un Metroid 5. Es un Metroid 5. Después del Fusion. Ahora sí me tengo que acabar el Fusion. ¿Qué es esto? No manches, Metroid 5. ¿Qué es esto? Misiles. ¿Por qué se ve tan chafa? ¿Por qué el sonido está muy raro? ¿Sakurai? ¡Esto es D! No puede ser. Metroid 5. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? A la vez. Metroid. ¿Dread? Es. Es el que tenían pensado. Es el que este juego ya había salido. O sea, ya era una idea que tenían desde hace años. No puede ser. ¿Esto es real? ¡Dum! 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 Eso sí lo quiero. No puede ser. Metroid 5. Es un nuevo poder. Ah, se agarra. No manches. No puede ser que estén haciendo un Metroid 5. Ah, sí. No manches. Es igualito. Es igualito. Hasta ya lo tenían. Sí. Sí. Lo van a poner en la Treehouse. Ah, no manches. ¿Diez del ocho? ¿Octubre? ¿Dos? ¿Qué hay que decir dos? ¿Dos? ¿Qué es eso del dos? Lo voy a realizar cuadro a cuadro hasta que me aparezca esa cosa. Ah, creo que se lo haré eso. Bueno, ya. Perdón. Sigamos, sigamos. Ok. Ah. Uf. Se ve buenísimo. Parece que me trae... Amiibos. Emi. No manches. Metroid 5. No hay pedo. Me espera el Metroid Prime. Familiar. Gracias.